Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda clase de este capítulo de manejo sub-técnico de la pradera. Entonces habíamos empezado a hablar de la selectividad. Esta selectividad es tan importante que determina mucho la calidad de lo que el animal consume en pastoreo. Aquí vemos una tablita muy interesante que habla del grado de selección del pasto por animales pastoreos. Entonces miren, aquí está la composición del pasto entero en el renglón mirado así en forma horizontal. Tenemos proteína cruda, extracto entero, fibra cruda, extracto monitrogenado y tenemos la digestibilidad. Entonces, ¿cuál fue este ensayo? Con tres novillos. Antes de consumirlo, el pasto tenía 19.4 de proteína cruda y cuando se analizó lo que el animal seleccionó, esto se hace por medio de fístula esofágica, el promedio fue de 25.3% de proteína. O sea, le es capaz de seleccionar una mejor dieta si yo le ofrezco una buena dieta. En extracto etéreo pasó. El pasto entero tenía 2.2% de grasa, de lípidos y lo que tenía, lo que el animal había comido, había seleccionado 3.4. Y en la fibra cruda, llama, es muy, esto es algo muy concluyente de 27.3% de fibra que tenía el pasto entero, pero el animal seleccionó una fracción que tenía el 16.8% de fibra. En extracto no nitrogenado, o sea, en lo que podríamos llamar carbohidrato soluble, la diferencia no fue mucha, de 41.2% a 39.9%, inclusive a favor del pasto entero. O sea, el animal es capaz de seleccionar las mejores partes del pasto que usted le ofrezca, si le da esa oportunidad. En digestibilidad, también pasó el pasto del 68% y lo seleccionado tuvo casi el 71%. Aunque en la digestibilidad no hubo mayores diferencias en la composición de lo que el animal ingirió, sí se observan bastantes diferencias. Y esta otra tabla del SIA, del Dr. Royo, del Dr. Lascano, aquí tenemos la carga animal, ellos la determinaron una alta 5.7 animales por hectárea, media 2.9 y baja 1.9. El forraje disponible por hectárea de materia seca, o sea, la por 1.311, 1.787 y 2.583 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, el pasto fue el mismo, lo que pasa es que al relacionar lo disponible en el pasto con la carga baja, pues la oferta es mayor que cuando tengo carga alta. Entonces, en oferta tenemos hoja y tallo en oferta y hoja y tallo seleccionado. Entonces, miren que en la carga alta, media y baja prácticamente no hay diferencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? La selectividad es más un criterio individual. Uno podría suponer que en carga alta hay más competencia por alimento. Pero siempre y cuando usted le dé la suficiente oferta, el animal selecciona lo mismo. Entonces, miren de seleccionar una del forraje disponible en oferta 51.1, en carga animal alta seleccionó 95.2, igual carga media de 62.2 por ciento de hojas seleccionó 95.4 y de 64.8 de hojas seleccionó 95.6. Entonces, en tallo también fue muy similar. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que independientemente de la carga, si se ofrece una cantidad suficiente, el ganado selecciona una dieta más rica en hojas, casi que en la misma proporción, independientemente de la carga. Miren, otra cosa interesante que ya tocaría, pues, hacer la mano. Miren que la relación o a tallo, por ejemplo, dividamos 48.9, perdón, perdón, dividamos la relación o a tallo 51.1 dividido 48.9 esto nos da 1.04 la relación o a tallo del pasto en oferta 1.09 y de lo seleccionado por el animal 95.2 dividido 4.7 esto nos da 2.02 o sea, prácticamente el doble de la relación o a tallo de lo seleccionado con relación a lo ofrecido. Entonces, esto es muy importante. O sea, es un aumento en proporción a un a tallo del 100%. El consumo puede medirse y debe medirse. Estoy hablando, como les digo, de balance de dietas. Entonces, yo tengo que medir este consumo, si no, pues la dieta queda coja. Entonces, según los investigadores de estos temas, el comportamiento investido en pastoreo lo define básicamente el tamaño, el peso del mordisco, el tiempo de pastoreo y la tasa de consumo. Estos tres criterios son los que describen el comportamiento investido en pastoreo. Y de estos tres parámetros depende el consumo diario de forraje. Entonces, el consumo diario estaría dado por la ecuación. El consumo diario de forraje es igual al peso del bocado. Generalmente, este peso lo estiman en materia orgánica. Se puede hacer en materia seca. No sé, realmente debería hacer en materia seca. Materia orgánica es simplemente la materia seca menos las cenizas o los minerales. La tasa de consumo, que es el número de bocados por minuto que ingiere una vaca. Eso se puede medir en pastoreo. En animales mansos. En animales... Es muy fácil ponerlo en vacas de leche. Usted sí va a hacer que mire el número de bocados por minuto. Y el tiempo de pastoreo, o sea, el tiempo que está cosechando en pasto. Esas tres cosas definen el consumo diario de forraje. ¿Qué tengo que hacer entonces muy sencillo en esta ecuación? Que el bocado sea más grande. Que la tasa de consumo sea más grande. O sea, más bocados por minuto. Y que el tiempo de pastoreo sea más grande. ¿Cuál sería lo más técnico para hacer aquí? Eso... Se los dejo... Para un punto del marcial. Que sería... Aumentar el peso del bocado. La tasa de consumo. O el tiempo de pastoreo. Este peso tamaño es el criterio de mayor relevancia. Si yo puedo ofrecerle al animal una pastura donde su tamaño de bocado sea muy grande. Se llena más rápido. Menos tiempo dedicado al pastoreo. Un tiempo óptimo dedicado a la rumia. Tiene que caminar menos. En busca de alimento. Entonces, este peso tamaño es gordísimo. Es la variable que mejor explica el consumo. A su vez también. Cuáles variables en la pradera influyen en el tamaño del bocado. Esto es manipulable por el manejador de la pastura. La altura del pasto. El largo de la lámina follar. La densidad del forraje. La densidad del forraje. La composición botánica de la pradera. El estado fenológico de la pastura. Y la relación o batallo de la pastura. Todas estas. Seis. Variables. Influyen en el tamaño del bocado. Si un pasto está muy alto. El animal tiene que estirar el cuello. Para coger la punta de la hoja. Si la lámina follar es más larga. Ustedes saben que la hoja en las gramíneas tiene tres partes. Que son la vaina, la líbula y el limbo ó lámina follar. Si el largo de la lámina follar es más largo. Es más fácil de cosechar. La densidad del forraje es simplemente. En un espacio. Digámoslo así. De un metro cúbico. O medio metro cúbico. Debe haber hecho forraje. Esto se llama la densidad del forraje. Entonces si yo muerto. En un follaje de eso. El bocado va a ser más grande. Que en un follaje menos denso. Que generalmente esa densidad se pierde. Cuando se deja crecer mucho. En la parte superior del pasto. Hay menos densidad. En la parte más baja. Que las hojas se abren. Especialmente en pastos. Cespitosos. Con crecimiento erecto. La composición botánica. Obviamente. Generalmente. Si yo tengo una. Pradera mixta. O asociada con leguminosas. Generalmente. Las hojas anchas. De las leguminosas. Tienen más. Contenido de materia seca. Entonces el peso del bocado. Va a ser más. El estado fenológico. Tiene que ver con. Es como la edad del pasto. Si el pasto. Ya está. Con tallos florales. Está florecido. Semillado. Tiene menos hoja. Es el tamaño del agua. Puede ser un. Mordisco. Pesado. Pero la calidad. No es la misma. Si ha estado. Si es que lo consumen. Y la relación. Ojatallo. Que. La recalco ahí. Con rojo. Porque. Según los investigadores. Como ya lo mencioné. Es el criterio. Más importante. Más relevante. Que influye. En el consumo. Pastoreo. En el tropio. Y en este caso. el que más influye sobre el tamaño del bocado un pasto con más foliosidad, más hoja pues tendrá un mayor tamaño de bocado que uno con baja relación a un atacho estas fotos estas fotos de la hacienda a la montaña que la tomé ya hace varios años en un tiempo el profesor Jaime Aristizábal un profesor de ganado y leche con otro profesor recién egresado establecieron lo que se llamaba en ese tiempo pastoreo inteligente que era cortando el pasto y con base en la cinta eléctrica que se observa ahí esa cinta se iba moviendo por franjas y los animales se les iba ofreciendo el pasto cortado obviamente en el pasto cortado miren ese tamaño de bocado o sea, el tamaño de bocado se ha aumentado de una manera superior al 300% o más entonces este tamaño de bocado entonces este tamaño de bocado hacía pues que el animal mejorara todos sus parámetros técnicos y productivos ¿por qué digámoslo no se continuó con esto? yo lo defendí mucho desde el punto de vista nutricional porque realmente primero el desperdicio del pasto era muy poco segundo ese tamaño de bocado hacía que el animal que el consumo de pasto fuera el máximo, el óptimo eso se reflejó mucho en la condición corporal y en la producción y reproducción de los animales inclusive bajaron el consumo de concentrado pero hubo problemas ya digamos lo hacía operativos logísticos primero el pasto inicialmente se cortaba y se dejaba hasta el día siguiente pero ya saben ustedes saben un pasto tan suculento como el quicuyo amontonado producía calor se fermentaba y al otro día el animal ya no lo consumía pues el consumo era muy poco esto se hacía como con el fin de de bajarle un poco la humedad al pasto ustedes saben que estos pastos en leche especializada son de muy bajo contenido de materia seca por la fertilización nitrogenada por el tiempo de descanso y otro problema fue el problema operativo esto se hacía con una moto una motosegadora esta motosegadora solo sirve para áreas planas independientemente pues cuando a veces tenía problemas mecánicos pues pasaban días o semanas sin poder hacer esto esto también se puede hacer con guadañador obviamente necesitaba una persona permanente para cortar el pasto y mover la cinta y obviamente solamente era posible en terrenos planos y todos sabemos que por lo menos en el altiplano norte de Antioquia o en la zona norte de Antioquia la mayoría de nuestras fincas no son planas son onduladas o son muy quebradas entonces ya para hacer esto en condiciones ya donde no podría el motocultor trabajar en una loma entonces infortunadamente esto se descontinuó este tipo de práctica pero es interesante cuando se puede hacer porque aumenta muchísimo el tamaño del bocado el desperdicio es muy bajo obviamente también se observaba que la vaca dominante no dejaba comer bien a las otras muchas veces dejaba de comer ella por por espantar o por quitar a las otras vacas entonces este es un un ejemplo muy claro de que aumentar el tamaño del bocado pues es la mejor estrategia inclusive hay tesis de grado tesis de grado que deben estar en la biblioteca de la facultad donde se demostró pues la bondad de este procedimiento obviamente pues como en nuestro país somos muy dados a a toda solución le encontramos un problema y no al contrario entonces pues hubo muchas críticas y y no se continuó pero a mi me parece interesante que se pudiera hacer en en una finca con unas vacas de alta producción y con en condiciones de de topografía plana si se pudiera hacer sería excelente muy bien en este cuadro también pues no se los voy a leer todos sino para resaltar lo más importante vemos el tiempo promedio de pastoreo de tasa de mordiscos y el tamaño del mordisco en paquitas jersey bajo pastoreo en praderas en praderas con pastos de edad y calidad diferentes entonces ahí vemos abajo de la tabla rebote de 5 semanas rebote de 3 semanas calculado con base en 3 a 4 animales cada uno pastando de 3 a 6 repeticiones peticiones entonces miren es interesante el tiempo de pastoreo miremos el el tiempo total de pastoreo cual fue el mayor tiempo de pastoreo la leguminosa tropical madura 716 minutos por día y la gramina tropical madura 677 minutos en 24 horas de pastoreo y obviamente el pasto templado que sería un raygras por decir algo templado y maduro fue de 464 minutos en 24 horas en un día y obviamente ¿por qué fue menor el tiempo de pastoreo en el templado y maduro? pues porque el tamaño del bocado fue mayor y la tasa de mordiscos menor entonces miremos aquí en la tasa de mordiscos miren en una gramina pasto tropical maduro de 61.700 mordiscos en 24 horas y el pasto templado y maduro 28.800 mordiscos ¿por qué es menor en este templado y maduro? porque el tamaño del bocado es mayor y vemos el tamaño del mordisco aquí nos tienen pues en gramos de materia orgánica por mordisco 0.43 gramos como media versus 0.17 o sea el doble de tamaño y peso del mordisco de un pasto templado y maduro versus el pasto tropical maduro entonces esto es lo que realmente define el consumo en pastoreo vuelvo y les insisto nosotros podemos manipularlo todo tratando de ofrecer una pradera que maximice el tamaño del bocado ese es el principio y que maximice la relación ojataño para que sea un bocado de ovas preferiblemente entonces miren el resumen el pasto tropical inmaduro 418 a 595 minutos el pasto tropical maduro de 483 a 734 minutos y el pasto tropical inmaduro ya la parte de tasa de mordiscos 32.500 a 54.200 mordiscos por minuto miren la diferencia como momento y ya el peso del bocado inmaduro entonces esto es importante este tipo de trabajos realmente no son difíciles de hacer y y nos darían mucha idea hacerlo en nuestras condiciones porque esto nos ayudaría mucho con el manejo de la pradera medir la relación ojataño por ejemplo del kikuyo a diferentes edades que es una cosa sencilla es muy importante y sería un tema muy interesante para un trabajo de grado muy bien estas cuáles son las opciones de medición del consumo en pastoreto tenemos como porcentaje el peso vivo día esto es lo que se maneja normalmente en nutrición esto generalmente oscila entre 2 y 3.5% en base seca del peso vivo día y en base húmeda entre 10 y 17% hay algunos autores que dicen 10 y 13% pero yo lo pongo un poco más alto porque precisamente en esos trabajos del profesor Alex Echeverry del profesor Jaime Aristizabal lograron demostrar que hay vacas que se comen hasta el 18-19% de su peso vivo de su peso vivo al día en forraje verde entonces un ejemplo sería con un animal de 450 kilos consume 7.75 kilos de materia seca al día y 54 kilos de forraje verde la materia seca ustedes saben muchachos que frutuma no es lo mismo lo que da el pasto a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana que a las 1 de la tarde o 6 de la tarde el consumo de materia seca en porcentaje de peso vivo estas son unas tablas que pueden servir de guía de terneros hasta los 180 días de más de 80 días 180 días de vacas en producción de vacas secas esto lo tomé del curso de nutrición de un curso de nutrición de aquí en la facultad esto pues en peso en materia seca ya está esto de referencia manual de estados unidos es muy interesante mire la relación entre la producción y el consumo y el peso corporal donde una vaca Holsting produciendo miremos el promedio promedio relativamente digamos corriente de la lechería del norte de Antioquia 18 litros como consume consume materia seca como porcentaje del peso corporal 2.7% si es Holsting y si ya produce 45 es 4.30 miren la gran diferencia el ajuste que uno debería hacer de consumo por producción y si es Jersey con 18 litros sería 3.30 el porcentaje de peso corporal de consumo de batería seca al peso corporal que obviamente el animal más pequeño de menor peso el porcentaje come más la Jersey que la Holsting muy bien otra manera de medir el consumo es por FDN el nivel de FDN en el forraje esto se los enseñan a ustedes mucho un ganado de leche esta es una cuestión desarrollada más por los norteamericanos de un uso relativamente corriente hay que manejarlo con cierto cuidado porque para los gringos un nivel de FDN de 45% ya es muy alto y si les decimos que nuestro pasto lo consumimos con 63% pues se caen se desmayan que se dan duro en la cabeza entonces ellos miden por nivel de FDN el forraje el consumo y la fórmula de 120 por porcentaje de FDN entonces sería un cicuyo que puede tener cicuyo puede tener más o menos en promedio 63% de FDN a los 35 días aquí yo le pongo de 30 pero no aquí continuo a este ejemplo daría un nivel de consumo de 1.7% en base seca día consumo día y si el nivel de FDN es de 40% como sucede en muchas forrajes leñosos el consumo de 3% muy bien el consumo ajustado por producción también es algo interesante que debería hacerse este consumo esto debe ajustarse por producción entonces según esta metodología cada litro de leche equivale a 9 kilos más de peso vivo lo que quiere decir bueno cada kilo de incremento de peso de ganancia de peso equivale a 50 kilos más de peso vivo ¿para qué? para ajustar el consumo entonces sería esta formulita donde C es el consumo de materia seca L es la producción de leche en litros es la ganancia diaria de peso W sería el peso en kilos y peso vivo del animal y 22 sería un consumo en gramos de materia seca por kilo de peso vivo es como una constante que tiene esta fórmula que también es desarrollada por los guincos ellos ellos suponen que el máximo consumo de materia seca de un animal es 2,2 por eso ponen 22 de gramos por kilo de materia seca por kilogramos de peso vivo muy bien entonces un ejemplo sería una vaca de 45 kilos poniendo 5 litros de leche y ganando medio 200 gramos por día digamos una novilla todavía en crecimiento aplicamos la fórmula y nos daría un consumo ajustado de 2.4% del peso vivo pero si vamos a una vaca de 25 litros de leche y ya no está ganando peso sería un consumo ajustado por producción sería de 3.3% de su peso vivo a día entonces con base en esto yo debería ajustar y conocer el consumo de materia seca obviamente no sólo del pasto sino en sistemas donde dan pasto y concentrado y a veces en tierra caliente en lecherías especializadas ya con con guir o sea hay que ajustar ese consumo o sea en la dieta total y recordemos que la albahaca durante el primer mes postparto no consume la cantidad de materia seca calculada porque su máximo consumo llega al tercero o cuarto mes entonces esto hay que tener en cuenta en vacas que usted puede hacer este cálculo pero realmente por las cuestiones metabólicas y fisiológicas que hemos hablado no alcanzan a su máximo consumo la estimación por forraje residual que este es un sistema más práctico de campo inclusive lo he leído en algunos artículos de investigación aunque en investigación lo hace más por marcadores externos más preciso pero en condiciones pues de campo de una finca comercial no es posible entonces hace por estimación por forraje residual que hace aforos de entrada y de salida estos aforos de entrada y de salida hay que hacerlos a ras pero la pregunta siempre de la gente cuando yo digo arras es que es arras pues arras es arras no quiere decir dejando pelado el suelo en una especie estolonífera puede ser a 5 centímetros una especie directa puede ser a 10 centímetros ¿qué pasa? cuando tenemos esta diferencia por la entrada y la salida la diferencia es que lo que consumió el bote de animales que estaban pastando entonces hay que tener en cuenta el periodo de ocupación porque ese es el tiempo de consumo y la carga animal instantánea que es la carga que estuvo durante esos días de ocupación consumiendo el pasto bien ahora miramos un ejemplo de esta estimación por forraje residual otro método están que hacen mucha investigación de marcadores internos y externos en el pasto el pasto lo que se quiera medir el consumo se marca con unos pueden ser alcanos en alcanos elimina o puede ser el óxido de cromo el más usado es el óxido de cromo entonces se echa determinada cantidad de óxido de cromo y en las heces se recupera otra cantidad y se determina el consumo y otras son por fórmulas que es lo más como lo así el más facilista esta fórmula inclusive es para ganadería especializada el hecho de Estados Unidos es el peso vivo multiplicado por un factor constante y se suma la producción de leche y se multiplica por otro factor que creo yo me disculpan ese factor se me hace semejante a la lactancia corregida a los 305 días y con esta formulita se hace se hace materia seca bueno cuál es el método por foraje residual antes del ingreso de los animales usted efectúa el aforo bajo métodos visuales o destructivos se cambia por el de la el pasto y el tamaño de la praia se cortan unas muestras con un marco de 0.25 metros cuadrados se pesa se calcula el forraje que está disponible en el área del potrero cuando salen los animales se realiza un aforo de salida cortando a ras bajo el método destructivo o sea lo que quedó se corta y se pesa esto se lleva al área del potrero y se resta del aforo total de entrada este es el resultado de la cantidad de forraje que consumieron los animales durante la ocupación del potrero entonces ya que hacemos establecemos una relación entre los kilos de forraje consumidos por día y el peso y el total que pastoreo del potrero porque cuando hablamos de el consumo por porcentaje de peso y uso es una relación entre forraje y peso entonces en un ejemplo tenemos el potrero de una hectárea tres días de ocupación la carga animal instantánea fueron 14 animales de 500 kilos cada uno lo que equivalía a 7000 kilos de peso vivo tuvimos un aforo de entrada de 0.189 kilos de materia seca por metro cuadrado que lo que equivale a 1891 kilos por hectárea un aforo de salida de 0.113 kilos o lo que es mismo decir 1891 gramos y 1133 gramos lo que equivale a un aforo de 1133 kilos por hectárea hacemos la resta aforo total de entrada menos aforo total de salida nos dieron 758 kilos de materia seca que consumieron los animales durante tres días entonces el forraje consumido por día fue de 252 kilos de materia seca y la relación kilos de forraje y kilos de peso vivo sería 252.6 dividido 7000 kilos y eso da 0.036 kilos de materia seca por kilo de peso vivo esto equivale entonces a 3.6 kilos por cada 10 kilos de peso vivo que es lo mismo que decir 3.6% de consumo en peso vivo otra forma de hacerlo sería 7200 a 70 centenas de peso vivo cogemos lo que se consumió 252.6 lo dividimos por 70 y nos da 3.6 kilos cada 100 kilos de peso vivo el consumo el consumo de UGG sería 252.6 dividido 14 a 18 kilos por UGG día esos 18 kilos se divide por 500 500 kilos que es el peso de cada UGG y nos daría 3.6 kilos por cada 100 kilos de peso vivo que es lo mismo que decir 3.6% entonces esta sería una manera de estimar estimar el consumo obviamente puede haber errores pero lo importante es que si se hace bien el cálculo el peso de los animales digamos lo que que se conoce más fácil pero si se hace un buen aforo de entrada un buen aforo de salida esto nos da una un dato bien profiable y si yo voy a hacer un balance de dietas pues ya sé que el animal consume 18 kilos de materia seca en forraje por día o 3.6% el peso vivo muy bien si lo queremos llevar a forraje verde digamos la materia seca de 25% serían 14 kilos de forraje verde por 5 kilos de peso vivo o sea el 3.6% dividido 0.25 equivale a 14.4% de consumo de forraje verde muy bien veamos esta tablita también interesante el efecto de la cantidad de calidad de los pastos o el comportamiento del pastoreo la cantidad disponible por animal la calidad el tiempo de pastoreo y el tiempo de rumia y la cantidad disponible para animales abundantes y la calidad es alta el tiempo de pastoreo debe ser corto y el tiempo de rumia corto ¿por qué tiempo de rumia corto? porque generalmente asociamos la calidad a un bajo nivel de limina o sea pasto menos fibroso o sea el tiempo de la comida es corto si la cantidad disponible por animales abundantes pero su calidad es baja ¿cómo sería el tiempo de pastoreo que tenga largo? porque el animal no alcanza por la calidad ¿a qué? a tener un buen tamaño de modisco y tiene que prolongar su pastoreo porque requiere una tasa de modisco mayor es decir mayor número de modiscos por minuto ¿y cómo sería el tiempo de rumia? sería largo con una baja calidad del forraje fibroso miremos si la cantidad disponible por animales es poca pero la calidad es alta ¿y el tiempo de pastoreo cómo sería? pues es largo porque tiene que caminar y buscar y compensarse preocupar lo que hay puede ser tamaño de mordisco grande pero la tasa de mordisco sería baja entonces ¿y el tiempo de rumia? sería corto y si la cantidad disponible por animales es poca y la calidad es baja como vemos en potreros degradados los animales es un tiempo de pastoreo muy largo teniendo que hay que comer rebuscarse el alimento todo el día y el tiempo de rumia corto aquí ya no es por la calidad sino por la poca cantidad entonces el tiempo de rumia es corto y el animal hasta que no tenga buena cantidad de forraje consumido no empieza el proceso de regulatación para comenzar la rumia muy bien vamos a hablar entonces empezar a hablar del manejo del pastoreo ya terminamos esta parte como de comportamiento de etología y de consumo que es muy importante tal vez muchos de esos conceptos son un repaso para ustedes pero es muy importante tenerlos presente entonces el manejo del pastoreo es un conjunto de prácticas y operaciones para usar racionalmente la pradera ¿para qué? para que tener la máxima productividad animal posible así es de sencillo un buen manejo de pradera se refleja en los animales no solo en su condición corporal sino en sus parámetros productivos y reproductivos si usted ve unos animales en un corral le dicen que solamente es agua pasto y sal usted ya se da cuenta si el encargado de la finca hace un buen manejo de praderas o un buen manejo del pastoreo el uso racional de la pradera que implica la intensidad del pastoreo entonces aquí hablamos no de pastoreo rotacional hablamos de pastoreo racional usted puede hacer pastoreo continuo racional respetando ciertos ciertas cosas la intensidad de pastoreo la carga animal la intensidad de pastoreo tiene que ver con la carga animal y con la presión del pastoreo como vimos en la introducción entonces no confundir intensidad con presión que son términos parecidos y con los sistemas de pastoreo eso implica el uso racional de la pradera los sistemas de pastoreo como vamos a ver más adelante son simplemente definir unos tiempos de ocupación y descanso con una carga bien ajustada por eso tiene que ver con la intensidad de pastoreo las variables están involucradas en el manejo de las praderas la intensidad de pastoreo como ya lo mencioné está definida por la carga animal y la presión del pastoreo la carga animal es la relación entre el número de animales por unidad de superficie eso en términos generales es la carga animal aquí no estamos hablando de relación entre animales y forraje sino entre animales y unidad de superficie se basa en el concepto de unidad gran ganado de kilogramos de peso vivo por hectárea una UGG yo generalmente la manejo como 450 kilos hay personas que tienen manejan una UGG de 500 kilos esto puede variar pero usted tiene que decir claramente para usted cualquier informe o cualquier presentación la UGG equivale a tantos kilos generalmente trabajamos con UGG unidad gran ganado de 450 kilos bien disculpan un poquito un momento el silencio entonces un UGG sería 450 kilos por hectárea como peso vivo se puede expresar el medio UGG por hectárea serían 225 kilos por hectárea ¿qué es la presión de Pastorella? esta presión es un concepto muy importante entenderlo porque casi que define el manejo en Pastoreo es una relación entre el forraje disponible y la carga animal por ejemplo tenemos 3000 kilos de forraje verde y tenemos 40 animales la presión de Pastoreo se expresa como una relación entre el forraje y el animal sería 75 kilos de forraje por cada UGG esa sería ¿qué? nuestra presión de Pastoreo también se denomina asignación diaria de forraje es la tajada que le damos al animal del aforo que tenemos en el potrero de toda esa torta grande que es el potrero le damos una tajada al animal de 75 kilos de forraje eso es lo que se denomina presión de Pastoreo si yo le doy unos 75 kilos si no 100 kilos eso que quiere decir disminuye la presión de Pastoreo si yo en vez de darle una tajada de 75 kilos por animal le doy 20 kilos por animal eso quiere decir que aumenta la presión de Pastoreo entonces es muy importante que quede esto claro que una presión de Pastoreo alta quiere decir más animales por el mismo pasto entonces la tajada de pasto de la torta va a ser más pequeña y viceversa entonces 75 kilos de forraje verde dividido 450 kilos de peso vivo en porcentaje se consumiría el 16.6% de peso vivo o sea 16.6 kilos de forraje verde por cada 100 kilos de peso vivo día eso es lo que se llama presión de Pastoreo y por qué se llama porque les dije que es muy manipulable porque depende de lo que yo le ofrezca no es que yo vaya a cortar ese pasto y se lo ofrezco al animal no yo tengo determinada cantidad de pasto y si yo meto 5 animales pues les toca más a cada uno la tajada es más grande la presión de Pastoreo mayor pero si yo meto en vez de 10 animales 20 pues la tajada de pasto va a ser menor la presión de Pastoreo más alta y ese es el concepto relaciona entre peso vivo y forraje disponible en base seca esto sería 4% del peso vivo día esta es la presión de Pastoreo que se expresa como el consumo no si porque ahí está involucrado el concepto del consumo pero no solo ese concepto yo le tengo que dar una cantidad de pasto al animal para que consuma lo que debe consumir de acuerdo con su estado fisiológico y su peso sino una cantidad suficiente para que él seleccione y para que desperdicie pise dañe y rechace por excretas lo que él tenga que rechazar por excretas generalmente por pisoteo entonces en esa tajada que yo le ofrezco ahí debe contener todos esos esos parámetros selectividad consumo y rechazo por excretas pues esto sería 4 kilos 100 kilos de peso debido a día estos factores son modificables la presión de pastoreo varía según se modifiquen estos entonces ¿cómo modifico la presión? con carga o con oferta de corraje ¿cuál debe ser la presión de pastoreo óptima? depende del sistema de producción depende de edad del animal del estado fisiológico la presión de pastoreo no es la misma si yo tengo vacas de leche si tengo novillos de ceba en finalización si tengo animales de media ceba de levante o si tengo vacas la presión de pastoreo la presión de pastoreo es diferente debe ser diferente entonces la presión de pastoreo también se define muchachos como la asignación diaria de forraje por animal día del total de pasto que tiene el potrero entonces también la PP se conoce como ADF asignación diaria de forraje entonces la carga animal se asigna de acuerdo con la disponibilidad de forraje del potrero no de acuerdo con el tamaño del potrero porque en algunos casos de pues ganaderos muy tradicionales simplemente dicen no pues que en ese potrero caben más animales pues si yo miro un potrero como un corral pues si seguramente caben muchísimos animales pero ¿cuántos animales meten un potrero? eso de que depende de la cantidad de comida que tenga el potrero así de sencillo puede ser un potrero muy grande y caben tres animales es decir caben no se le permite entrar a tres animales porque no hay más comida ya si usted quiere ponerlos a aguantar hambre ya se puede llenar el potrero de animales porque que caben caben entonces la carga no es de acuerdo al área del potrero sino a la oferta de forraje que tenga ese potrero muy bien ¿cuáles factores entonces incluyen en esta famosa asignación diaria de forraje o presión de pastoreo el consumo mínimo le abro más al animal le ofrezco una porción más grande de pasto entiéndase porción grande de pasto más área de pastoreo el animal puede ser selectivo y ya vimos la importancia de la selectividad ¿en qué casos el animal debe ser muy selectivo? vacas de leche vacas produciendo leche para que mantengan para que mantengan una producción más estable de leche por lo menos por animal ya otra cosa es presión de leche por hectárea yo puedo sacrificar un poquito de selectividad por tener más leche por hectárea pero siempre y cuando haya un equilibrio entre esas dos cosas un ejemplo entonces un 7% de presión de pastoreo se descompone en 3% del consumo 1.5% de desperdicio y 2.5% para selectividad usted puede llevar esto a área y más adelante miramos un ejemplo si yo sé el aforo y sé cuánto debe consumir el animal pues simplemente estos parámetros los llevo a área de pastoreo como se habla en ganadería de leche especializada yo llevo estos porcentajes a área del potrero entonces a cada vaquia hay que abrirle tantos metros de pasto y ya sabe usted cuántas vacas puede meter ahí la foro es algo que vimos hablar mucho es lastimación de la oferta de forraje esta es una práctica que se hace más en lechería especializada cuando se hace en sistemas de producción ganaderos de clima medio y cálido un poco lo que se hace infortunadamente pero para qué sirve cuando usted no le dice a la gente para qué sirven las cosas pues la gente no las hace o las hace mientras usted esté ahí o para hacerle a usted el favor pero si la gente no le ve la utilidad a algo no lo va a hacer nunca o tienen datos de aforo en unas carpetas o en un computador y no los usa para nada entonces para qué sirve el aforo para ajustar la carga animal o los periodos de ocupación de los potreros yo sé cuánto comida tengo en los potreros yo sé cuántos animales puedo meter o si ya voy a meter unos animales determinados tengo la carga cuánto tiempo los debo dejar para calcular la extracción de nutrientes que hace el pasto si yo quiero saber cuánto le tengo que echar la reposición de nutrientes de fertilización a una pradera yo tengo que saber cuánto extrajo esa pradera y la única manera de saberlo es sabiendo cuánto pasto produzco es importante también para calcular qué área diaria debo abrir a los animales como les acabé mencionar y otra cosa puede ser muy elemental pero si yo estoy trabajando con pastoreo así como cualquier agricultor a nosotros nos dicen mucho desde que yo estudiaba que el pasto hay que mirarlo como un cultivo y lo miramos como un cultivo cuando hacemos fertilización por ejemplo pero cualquiera que tenga un cultivo tiene que conocer cuánto produce ese cultivo pues usted le pregunta a un cafetero o a un arrocero y le dice cuántos café cuánto arroz por hectárea produce pero pregúntele a un ganadero que fertiliza el potrero que le invierte tiempo e insumos cuánto forraje produce por kilogramos por hectárea y no sabe decirlo entonces usted tiene que saber si lo está manando como un cultivo cuánto está produciendo y si quiere sacar el costo por kilo de forraje cuando hace costos de producción pues cómo conoce el kilo de forraje si ni siquiera sabe cuánto produce esto es el área de hierra que se haría los animales un ejemplo por ejemplo ejemplo de 800 gramos de forraje verde por metro cuadrado un aforo bajo también esto da y usted tiene que garantizarle a los animales un consumo de forraje verde de 67.5 kilos entonces el área que usted le tiene que abrir de 67.5 kilos dividido 0.8 le tiene que abrir 84.3 metros cuadrados animal por día entonces si usted va a dejar esto tres días y va a meter x número de animales sabe cuánta área le tiene que abrir a los animales esto cuando se maneja pues cerca móvil obviamente si usted tiene más aforo le tiene que abrir menos área porque el denominador aumenta ah perdón aquí obviamente habría que agregarle a esa área que le abro un área adicional para selectividad y un área para para rechazo no desperdicio más bien rechazo por excretas y orina que eso puede calcularse muy bien hablemos de los sistemas de pastoreo los sistemas de pastoreo están definidos básicamente por periodos de ocupación y los periodos de descanso eso es lo que define un sistema de pastoreo a su vez estos periodos de ocupación y descanso los define la especie de pasto la época climática y la carga animal y yo agregaría aquí el sistema de producción que usted tenga independientemente del sistema usted debe ajustar la carga de puerto a la oferta de forraje hay una creencia o por lo menos uno no tiene como es la cabeza que pastoreo continuo es malo pues si no necesariamente es malo el sistema de pastoreo continuo se ajusta a ciertos criterios a ciertas necesidades a ciertos ecosistemas a ciertos sistemas de producción vamos a ver el tipo de pastoreo el pastoreo continuo el preocupación es indefinido y no existe periodo de descanso o sea no es que el mismo animal se quede ahí toda la vida pues depende del del sistema pues si es cría si es leche si es media seba si es seba si es cría levanto que ventajas tiene este pastoreo tiene una alta selectividad por las cargas bajas es decir para que pueda ser continuo no se acabe la comida tiene que ser con cargas bajas si usted aumenta las cargas en un pastoreo continuo simplemente pone a los animales a aguantar hambre y pela el potreo como son cargas bajas el animal puede ser muy selectivo porque él come el rebrote que del pasto que mordió los días anteriores se come el rebrote en otra pasada requiere requiere poca inversión generalmente el pastoreo continuo son potreros muy grandes son potreros de 15 20 30 hectáreas o más los rendimientos individuales son altos es decir siempre y cuando haya buena disponibilidad de forraje la condición de los animales es buena dependiendo pues del pasto ahora hace poco estuve en caucasia viendo unos ganados de excelente calidad de pastoreo continuo de este humedícola que es un pasto maravilloso y los rendimientos muy buenos obviamente usted podría decir no pues si hacen rotación y descaso pueden aumentar la carga pero ya eso depende de los objetivos productivos y y económicos de la finca en este pastoreo continuo hay buena distribución de las excretas no se acumula se van descomponiendo el animal camina mucho entonces hay una buena distribución de excretas las ventajas tiene pues las cargas animales son bajas o sea que digamos la productividad por hectare a año puede ser baja porque es una sistema digamos más extensivo los periodos de ocupación largos originan sobre pastoreo el sobre pastoreo es simplemente que el animal en el mismo periodo ocupación de un potrero muerda la misma planta entonces eso se denomina sobre pastoreo pero depende pues mucho de la especie de pasto hay bajos rendimientos por unidad de área por hectárea permite la invasión de malezas agresivas dependiendo también del tipo de pasto porque esa baja carga muchas de estas malezas son destruidas por el pisoteo del animal por el simple pisoteo hay dificultades en el manejo y en el amarse de los animales encontramos muy grandes pues el manejo es más difícil los animales son más difíciles de manejar menos mansos estos son términos pues generales el rebrote es más desuniforme obviamente usted pasto más crecido en un punto menos crecido en otro ¿qué pastos permiten un pastoreo continuo? aquí si hay que hablar muy directamente del componente forrajero las gramas nativas en general estas gramas nativas o gramas naturales o mangones soportan tranquilamente un pastoreo continuo son gramas que originalmente estaban pues en suelos bajo bosques bajo árboles con unos pastoreos de herbívoros silvestres ya cuando se convirtió en potrero son unas gramas con un sistema radicular muy fuerte generalmente son bastantes toloníferas cubren muy bien el suelo semillan rápido y abundante eso les da una gran capacidad de de propagación y de y de reproducción y de conservación estas gramas la composición es muy variada de acuerdo a la región permiten ese pastoreo continuo es más esas gramas requieren casi que se manejen porque si usted los deja descansar mucho tiempo simplemente florecen y ya son tallos florales y de muy baja calidad semillan y prácticamente la la calidad de ese forraje es muy bajo sin embargo tienen unas unas características muy interesantes estas gramas algunas de ellas como en una investigación que que realicó un estudiante conmigo en trabajo de grado en los mangones de Urabá resulta que esa gramita de los mangones a yerba amarga es una C3 una gramina C3 que son que son con menos fibra con más calidad más cantidad de carbohidratos estructurales tienen pues el problema que semillan rápido pero es una estrategia de permanencia de sobrevivencia soportan cargas altas pastoreos largos no producen mucho forraje pero inclusive el forraje tiene muy buena cantidad de materia seca de fibra digestible y muchas veces me han comentado colegas que leche proveniente de vacas alimentadas con gramas son leches de muy buena calidad composicional de buenas cantidades óleos pastos lo que llamamos mejorados el barquearía su mediculidicio nevora que realmente son vehículos a los dos el otro es una cultivar o subespecie de diccio nevora soportan tranquilamente pastoreo continuo tienen un rebrote excelente en colombia se usen condiciones extensivas en los llanos orientales en mangones naturales de urabá y sabanas de córdoba sucre y bolívar pero en algunas fincas no conozco fincas en urabá con inclusive con con urare con braquipará trabajadas en pastoreo continuo todos estos pastos de naturaleza postrada o de convento o estoloníferos se dejan manejar en condiciones de pastoreo continuo sin ningún problema se usa básicamente en fase de cría la última experiencia que yo conocí este pastoreo en en caucasia era básicamente eran animales de media ceba que llaman animales en la fase como entre levante levante y ceba la media ceba esto este comercio en este momento es muy bueno por la exportación de animales vivos a países árabes entonces chasmincas se están dedicando a esta parte pues estas son como momentos de pastoreo continuo y muchas cargas bajas y los animales son por seros muy grandes caminan no necesariamente segan mal sino que simplemente les toca caminar mucho para buscar rebrotes en nuestros colecteleros sistemas extensivos pues hace más tiempo en los años principios del siglo pasado mediados en las sabanas de la orlinología de áramas orientales todo el manejo completamente extensivo pastoreo continuo todo el año finca de 25 con 20 mil hectáreas pastoreo alterno descanso son iguales a los descanso tiene la ventaja de que el descanso protege el derrote entonces ya no hay cosas muy rápidas el derrote y permite el crecimiento del pasto permite mejorar la costa de carga y mejorar el rendimiento de por hectárea como la ventaja tiene periodos de ocupación largos descanso tolerar a cada gran unidad altas que había que que disminuir el periodo aumentará el periodo de descanso y experiencia es cuando lo digo yo más por experiencia pues en el recorrido profesional de las gramas naturales para el pastoreo eterno porque una grama descanso durante 20 días y especiales como los medicinos la diccion de cumbers el descanso de 25 días de 15 a 25 días es suficiente es esto es lo mismo que de cumbers lo único que santa y que yo ya hay algunos pánicos como metatizos estos dos pastos de crecimiento directo no es conveniente dejarnos descanso mucho tiempo se pierde mucha palatabilidad de la hoja y pasto y viene problemas de maltocamiento que ya son muy graves de controlar y entonces esto es un pastoreo alterno se gusta incluir levante y probáticamente pero en el potreo grande pastoreo en un tiempo largo potreo se lleva otro potreo y luego eso sería un pastoreo de de la de reprisita en el conotacional es el periodo de descanso es el lo que vimos según la especie el periodo de descanso también varia según las estaciones climáticas según sea agua lluvia son guaya y el periodo ocupado es corto para ofrecer la menor calidad posible de pasto entonces generalmente es lo que se llama un desesco pebe o desesco bucte y ese es el periodo para que el animal coma bueno como decimos en el lenguaje puede ser más común no va a llegar a tres días generalmente asciende el mundo como las animales de la pared en el suelo permite carga anulial hasta el producto de paráxicos cortos protege mucho el rebrote porque muchas veces usted en un pastor rotacional observa cuando salen los animales del potreo y observa que hay pasto pero se está protegiendo el rebrote que se haga a partir de la fotosíntesis sino y no las reservas del pasto todavía queda hoja para hacer fotosíntesis se evita mucho el repel sobre el pastoreo que optimiza los rendimientos por hectárea más que por animal pero también es por animal porque hay un equilibrio entre calidad y cantidad de pasto ¿cómo manejo yo la calidad de pasto en estos pastores rotacionales perdón por el tiempo de ocupación si yo dejo tiempos de ocupación más largos precios ya están comiendo pasto cada vez con menos roma y estacho facilita mucho el manejo y el avance de los animales que ventaja tiene requiere una buena administración y un control se requiere alta inversión en cerca de los salvaderos aunque la eléctrica es una inversión mucho más económica pero si requiere un buen manejo respetando unos periodos de ocupación y descansos y un buen control suelos mal drenados en épocas de lluvias o suelos muy arcillosos en estas cargas altas instantáneas generan daño al suelo y mucho desperdicio en estas condiciones mucho largaderos dicen que ese pastredo no sirve porque claro se tiene un potredo en el lavado en otras zonas o en el mantalena medio de para cuantos suelos en época de lluvias que el animal se cierra cierra las patas hasta la mitad el desperdicio santísimo el pantaleno muchos animales quedan atollados entonces que hacen los ganaderos más bien desisten de ese sistema y abren quitan la o franquean o botan entonces esto tiene que ser muy flexible tiene que ser necesariamente y puede hacerlo en época en ciertas épocas de año en otras tal vez no se puede hacer o tenga que modificarse las secretas generan áreas de rechazo y el pastoreo se prolonga mucho como es una área restringida entonces ya hay mucho rechazo por secretas violinas este pastoreo nacional que utilicen para las especies de alto rendimiento como kikuyo en regras en estrellas en guineas en pangola en anglipo especialmente estos pastos guineas negativos que son una tasa de crecimiento tan grande o estos brisantes todo lo que es crecimiento es estuoso o erecto estos hay que manejarlos con pastoreo rotacional si no se manejan así prácticamente se vuelven de mala calidad se mantonean mucho manejan muchos espacios entre matas se mató van mucho es decir los tallos se van endureciendo y dignificando se produjo mucho material más chico entonces son más complicados ya los tipo estrella ángel tronkikuyo que son ya más postral más estorrolíferos toleran que van bien con pastoreo rotacional porque ellos necesitan pastoreo sudevertis agarga sudevertis para para que no formen ese colchón de estolones que se envejecen y ya se convierten en un problema listo pero el pastoreo rotacional digamoslo así es el más racional vamos a dejar aquí para continuar con la parte del pastoreo racional que el más racional es el rotacional y hablemos del pastoreo rotacional guasa que es un pastoreo rotacional que sigue ciertas reglas y ciertas normas de manejo y y esta obra pues bastante promovido y es muy bueno porque pues tiene todas las ventajas que acabo de mencionar entonces vamos a dejar esta segunda parte ahí y luego continuamos con el pastoreo rotacional de guasa muchas gracias